Paradas de camión con todo. Los hermosillenses merecen un transporte público digno. Un transporte con buenas unidades refrigeradas, choferes amables y bien capacitados, con rutas que vayan hasta el último rincón de la ciudad. Que cumplan su horario, calles bien hechas para que duren más las unidades, y paradas de camión cómodas que los ayuden a mitigar el calor durante la espera, ya que nuestra ciudad es una de las más calientes del país. ¿Cómo vamos a solucionar el problema? Maloro propone un plan integral de modernización del transporte para que en coordinación con las autoridades estatales se logre tener un sistema de transporte digno, como tú lo mereces. Para lo anterior, Maloro propone la conformación de un Consejo Municipal del Transporte para analizar y vigilar, junto con los ciudadanos, las necesidades del servicio. Se gestionará la adquisición de nuevas unidades para mejorar la frecuencia del servicio en las distintas rutas. Como responsabilidad del municipio, dentro del programa de pavimentación total, se realizará la pavimentación y mantenimiento del 100% de las calles por donde pasa el transporte público. Asimismo, Maloro propone un nuevo diseño de paradas de camión más dignas con bajo costo de operación para el municipio. Las nuevas paradas de camión constan de amplias sombras integradas por paneles solares para aprovechar la energía del sol. Asientos suficientes con materiales resistentes que no se calienten con el sol. Bebedero. Iluminación nocturna. Toma corrientes para carga de dispositivos móviles. Conexión Wi-Fi gratuita, conectada al nodo de México Conectado para que no tenga costo para el municipio. Este modelo se ha implementado con éxito en algunas ciudades del país con gran satisfacción para el usuario. Tú y tu familia merecen lo mejor. Si en otros lados se puede, ¿por qué en Hermosillo no? Este es el transporte de Hermosillo con todo. Este es el Hermosillo que viene.